El concurso es un concurso de Papá Noel, el mejor Papá Noel, una persona que se vista de Papá Noel, que sea creativo en la forma de hacer su disfraz, que tenga una puesta en escena, que haga como un dramatizado de lo que es Papá Noel o sencillamente lo que significa Papá Noel, vamos a tener una pasarela donde van a poder desfilar. La administración y el Instituto de Cultura se unen para lograr un objetivo común que es la importancia de resaltar por qué esta imagen de Papá Noel. Es muy sencillo, porque a través de los tiempos Papá Noel ha sido el significado para cada uno de nosotros que es el que nos entrega los regalos cada año o una vez al año, que logra un solo día al año entregarle regalos a cada uno de los niños en todo el mundo. Entonces, mirando a ese objetivo nosotros resaltamos la importancia de lo que es entregar amor y compartir con todos los niños y con todos los seres humanos del mundo. En este caso, con el municipio de San Gil. Y es la identidad que todos tenemos, que es Papá Noel por lo tierno, por lo amoroso, por el amor que nos entrega este personaje. El Instituto y la Alcaldía entonces clasifican la siguiente premiación. Cinco premios. El primero es de 600 mil pesos, el segundo es de 400 mil pesos, el tercero y el cuarto es de 350 mil pesos y el quinto es de 300 mil pesos. Esta es la categoría para adultos. Ya para los niños tenemos en premiación alrededor de un millón de pesos que se van a entregar en regalos para todos los niños que participen este próximo 23 de diciembre a las seis y media de la tarde en el parque principal. Tendremos animación, tendremos sonido, tendremos el acompañamiento de nuestro alcalde e invitamos a toda la comunidad que se inscriban en la Casa de la Cultura o posteriormente a ese día nos acompañen. Es importante resaltar que se va a premiar. Ese Papá Noel va a tener tres categorías para escogerlo. El primero, la creatividad de su disfraz. El segundo, el acompañamiento de la familia, las barras que tenga. Y el tercero, cómo se desenvuelve él en tarima, pues para ganarse el cariño y el afecto de todos. La inscripción es totalmente gratis, se realiza en la Casa de la Cultura, aquí en la oficina de la Secretaría pueden realizar la inscripción. Los esperamos pronto, no es tarde. Estamos haciendo una publicidad en todas partes y pues convocarlos. Es un espacio muy bonito que debemos aprovechar todos para que nos acompañen.